Se llevará adelante el corte de cinta correspondiente y por supuesto también el descubrimiento de la placa de esta infraestructura de municipio de Tacacoma, de la comunidad de Conzata, acá en el departamento de La Paz. Están todos los sectores para poder tomar parte de este partido de fútbol que va a dar apertura a todas las actividades deportivas que se van a realizar en esta moderna infraestructura. Tacamos que el presidente del estado de Evo Morales ha ido entregando distintas obras en distintos municipios del país y en distintas comunidades. Iniciará en minutos más el partido, ahí está el equipo presidencial y el primer mandatario con la camiseta número 10. Y por supuesto, la selección del municipio de Tacacoma. Les dejamos con el relato de Aldo Coma. Ahí también aparece el equipo local de Tacacoma, aquí en el municipio de Conzata, señoras y señores. La fotografía, a ver, levante la bandera, arriba, arriba de la tribuna. Ahí en la fotografía del equipo presidencial. Ahí están los elegidos para esta jornada. Se va a asomar el 10 de todos los bolivianos. Ahí aparece Evo Morales y se acerca el equipo. Esta fotografía es para el recuerdo. Ahí está. Se toma esa fotografía importante. Va a comenzar en cualquier momento el partido. Veamos, señoras y señores, los últimos detalles. Vamos a pedir, claro que sí, de que se apresuren nuestros amigos también, con ese trabajo en el piso del campo de juego. Bien, ahí la fotografía, sí, señor. La banda de música que también se va a acomodar en el sector de la tribuna, de este lindo escenario deportivo. Ahí la gente, muchas gracias de verdad por ese cariño que brinda a la gente que visita también esta linda región del departamento de La Paz. Sí, señor. Los capitanes. ¿Dónde están los árbitros? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! De este moderno coliseo cerrado que entrega el primer mandatario acá en Tacacoma, en el Departamento de la Paz, obra construida dentro del programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Destacamos que el primer mandatario ha mencionado que en estos 13 años de gobierno ha logrado que se pueda visibilizar al Estado Plurinacional de Bolivia con el respeto a la soberanía, a la dignidad y por supuesto a todos los bolivianos. Ha iniciado el partido de futsal acá en este coliseo cerrado. Les dejamos con el relato de Aldo Cobo. ¡No, no! Aparece Morales para quedarse con esa pelotita. Viene Morales con el balón hacia la magia. Aquí viene Morales, hace tocar el nombre que lo marcaba. Cuando sale de pronto el demonio Vidaurre va tocando ese balón, señoras y señores, amigos en todo el país. Aquí aparece, atención, el equipo local se va para el piso, recupera el chocolate de Bustillos. Otra vez para Morales, se ve Morales movidito el partido, remató. ¡Por poquito, señoras y señores! Se nota el primero. Cuando sale Juan del equipo local, remate la espalda del chocolate de Bustillos. Hay saque de costado que le pertenece a la representación del equipo presidencial, abrindo el juego por el costado izquierdo. Y también por el que maneja el gringo Alvarado. Se viene Alvarado con el balón. Aquí viene Alvarado con la pelota cambiando de frente para que se pinte el chocolate de Bustillos. Se viene Bustillos, Bustillos para el gringo. Aquí viene el gringo, le puede pegar. ¡Manda para el fondo! ¡No! Casi en contrarota, Mollinero, señoras y señores. ¿Cuándo va a tocar el gringo Alvarado? Aquí viene Alvarado, le va a mandar ese balón para Morales. Y se toca el hombre que lo marcaba y se ha quedado costado. ¿Y dónde están las palmas del público? ¿Qué pasó? Me parece que no almorzaron todavía. Cuando sale Juan de la vez más, la representación del equipo presidencial. Ahí está, este es el partido que inaugura las actividades deportivas, las reuniones y las actividades que tendrá acá el municipio de Tacacoma en esta moderna infraestructura deportiva. Una infraestructura que es inaugurada con el partido del equipo presidencial y la selección del municipio de Tacacoma. Este partido será transmitido en su plenitud por la 7.2. Nosotros le dejamos con la señal habitual de Bolivia TV en la 7.1. Gracias, permiso, buenas tardes. Gracias, permiso, buenas tardes.